¿Qué es el conflicto de Estados Unidos? Gracias por poder conversar y compartir en este espacio. Muchísimas gracias, señor Gaspar, por compartir con nosotros. El pueblo nicaragüense está pendiente a su punto de vista a esta hora. ¿Qué tal? Muchos saludos. Un placer. Me gustaría dar inicio a esta conversación, señor Gabriel, consultándole un poco sobre cuál es el objetivo o cuál considera usted es el propósito de Estados Unidos con la operación que realizó recientemente en la que murió el señor Kazam Soleimani. Bueno, para mí es una incógnita porque las diferencias entre Estados Unidos y Irán son antiguas, llevan muchos años, y el objetivo de Estados Unidos más profundo es el fin del programa nuclear iraní. Y lo que ha hecho con esto es simplemente crear condiciones para que los iraníes legitimen el desarrollo de este proyecto. Por lo tanto, no me queda claro cuál es el propósito de la administración Trump para impulsar esta acción. Porque si era una maniobra, o sea, es decir, una maniobra ofensiva, junto con el golpe que causó la muerte del general Soleimani, debieran venir acciones posteriores. Sin embargo, lo que hemos conocido hasta ahora son solamente el incremento de sanciones económicas. Entonces no me queda claro cuál es el objetivo que persigue porque Estados Unidos va a pagar costos diplomáticos muy altos. Este conflicto que justamente usted menciona ya lleva más de 40 años entre ambos países. ¿Por qué escoger este año? ¿Por qué considera usted que la administración Trump decidió actuar en este 2020 y no hacerlo anteriormente, si este conflicto es antiguo? Bueno, esa es una excelente pregunta, Elizabeth, que yo también me la formulo y no tengo respuesta. Porque el golpe selectivo como el que dio el gobierno americano, podía haberlo dado dos meses atrás o podía haberlo dado dos meses después. Entonces, ¿por qué lo hizo ahora? Entonces, ahí queda la duda, y son muchos los que, tanto dentro o fuera de Estados Unidos, dicen que tiene que ver más con la fiesta interna norteamericana. Porque el golpe de Trump le permite relegar a segundo plano los temas del impeachment y los temas estirar de la campaña. Y en definitiva, también le reavivan el nacionalismo extremo estadounidense, siempre y siempre en la base de votos del presidente Trump. Ya hemos visto un ataque de parte de Irán a bases norteamericanas ubicadas en Irak. ¿Cuál podría ser el siguiente paso que tome tanto Irán como Estados Unidos, considera usted? Bueno, yo diría, en primer lugar, que en la región, golpes de uno y otro lado hemos tenido desde hace varios años. Por ejemplo, este es un conflicto que no solo se agota entre Estados Unidos e Irán, sino que involucra a más actores en la región. Entre otros, los aliados de Irán a la región, que es Hezbollah del Líbano, las milicias chiítas en el interior de Irak, el gobierno sirio de Assad, los rebeldes hutíes en Yemen, y la resistencia palestina de Hamas en la plaza de Gaza. Entonces, ninguno de esos, de todos esos aliados, se va a quedar tranquilo, con tal como se lo han quedado en estos años. Entonces, nada asegura de que no se vaya a mantener, incluso a incrementar, porque es evidente que en la región, es un conflicto que no se va a quedar en la región, es un conflicto que no se va a quedar en la región, con tal como se va a quedar en la región. Pero sí, nosotros, porque sí, porque es el equipo, operaciones especiales, operaciones de guerra electrónica, ciberataques, el grupo de yihadistas. Señor Gaspar, algo también que me gustaría consultarle es, ¿considera usted que Kazan Soleimani es una víctima de este ataque al azar o ya era un objetivo específico por parte de la administración de Donald Trump? No, evidentemente que era un objetivo porque Soleimani era el brazo operativo del Estado iraní en el exterior, claro. La pregunta es por quién le golpearon, la misma que me formulaste tú anteriormente, ¿por qué lo golpearon ahora? ¿Por qué lo golpearon en Irak? ¿O por qué no lo golpearon tres meses después? No sé, eso tendría que responderlo la administración americana. Ellos son los que llamaban a explicar por qué golpearon ahora. Pero lo que me gustaría aclarar es que el conflicto no es el asesinato del general Soleimani. La muerte de Soleimani es una expresión de un conflicto que ya preexiste, no es el origen del conflicto. ¿Habría alguna forma en la que la ruptura que se ha dado entre Estados Unidos e Irán pueda solventarse? Recordemos que Estados Unidos también ha roto el acuerdo nuclear con Irán. ¿Hay una manera en la que se pueda restaurar este acuerdo? Bueno, mi opinión personal es que siempre hablando se entiende la gente. Y a bombazos no se entiende. Obviamente si yo lanzo un misilazo a otro actor internacional me lo va a devolver. No puedo. Entonces, el tema es que el conflicto me vinieron no solo entre Irán y Estados Unidos, sino que abarca toda la seguridad del Medio Oriente. Nombro solamente dos actores. Los tres problemas. Uno es una potencia militar en la región que tiene un conflicto con Irán independiente de sus conflictos. Otro es una potencia militar. Otro es Arabia Saudita, que tiene conflicto con Irán. No solo económicos y políticos, sino más. Ambos se disputan en libertad en el mundo que se disputan. Unos iraníes encabezando a los clientes chiíca y los sauditas encabezando a los clientes zúnicas. Y además de ello, bien está el petróleo en su pueblo. Usted menciona un tema muy importante y es el aspecto de la seguridad, pero no solamente para ese sector del mundo, sino también para América Latina. ¿Qué representa para la situación de seguridad global e incluso para la situación de seguridad de América Latina este conflicto que se está suscitando entre Irán y Estados Unidos? Bueno, yo diría que hay dos señales muy potentes. Una, que el gobierno americano, como lo ha dicho y se ha ufanado el presidente Trump, tiene la capacidad a través de sus satélites, su desarrollo tecnológico, sus misiles, de golpear donde él quiera. Y que para eso no necesita autorizar a su congreso. Eso ya provoca un problema dentro del sistema político americano. Pero bueno, ellos verán cómo lo resuelven. Pero es una señal muy fuerte para otros países que están en situaciones similares. Aquellos países que están enfrentados a Estados Unidos por distintas razones. Entonces, por ejemplo, el nombre dos, ¿no? Es Corea del Norte, que también quiere desarrollar armamento nuclear. Y en América Latina tenemos el caso de Venezuela. Entonces, ahí hay un tema de la ruptura a nivel global de los mecanismos multilaterales para preservar la paz y la estabilidad internacional. Eso se está operando desgraciadamente y hay que reconocerlo. Y lo segundo tiene que ver con la economía. Sin lugar a dudas que esto afecta el precio del petróleo, como ya lo hemos visto. Es importante, pero todavía no es tan grave. Pero si el conflicto lleva, el conflicto en el Medio Oriente, a cerrar el Estrecho de Orbus, que es por donde pasa una parte importante del petróleo del Medio Oriente a Occidente, ahí sí la economía latinoamericana, no solo latinoamericana, sino que de buena parte del planeta se vería afectada. Y en el caso de América Latina, el incremento del petróleo beneficia a aquellos países que producen y sobre todo que exportan petróleo. O sea, México, Venezuela, Colombia, Ecuador. Señor Gaspar, ¿qué cree usted que logró el gobierno de Donald Trump con suscitar este ataque a Irán en este momento? Bueno, yo diría que en lo interno lo que logró es que la base electoral que vota por el presidente Trump, que es nacionalista, aislacionista, que consigue que el comercio internacional es un peligro para él, está muy contenta. Ahora, si eso es suficiente, pues eso es un tema, pero a nivel internacional yo creo que, para empezar, el ataque no hay que olvidar que no solo mató al final Soleimani, sino que mató al líder de las milicias chinitas iraquíes. Entonces esto ha provocado un recuerdo mayoritario dentro de Itaja, que están contra la presencia de Estados Unidos y están pidiendo que lo abandone su territorio lo más pronto. Entonces ahí tendríamos que Estados Unidos, que ha desarrollado ya dos guerras extrañas, que terminaron los derogamientos de Saddam Hussein y sus regímenes, con guerras costosas, fotísticas, en vida humana, automáticamente. Lo único que le impide a Estados Unidos es que saliera ordenada de Itaja, pero va a ser muy difícil que pertenezca a los que no tienen. ¿Cree que este haya sido también de alguna manera una estrategia política? Recordemos que Estados Unidos se encuentra o se encontrarán un proceso electoral de elecciones este año 2020. Hablamos de eso al volver de la pausa comercial, ¿le parece? Bueno, eso es lo que dicen muchos analistas dentro de Estados Unidos. Dicen que esta operación contra Soleimani corresponde más bien a una operación destinada al público norteamericano de cara al año electoral que se encuentra. Iremos a una pausa comercial, señor Gaspar, y desarrollaremos esta pregunta al volver. Un conflicto que tiene más de 40 años entre Estados Unidos e Irán continúa presionando o poniendo en peligro la seguridad global y también la seguridad de América Latina. ¿De qué manera repercute esto directamente en la región del mundo, en esta región de América Latina del mundo? De eso estamos hablando el día de hoy y nos acompaña con mucho gusto el señor Gabriel Gaspar, quien es político y diplomático chileno y ha brindado su tiempo para realizar un análisis profundo respecto al tema. Señor Gaspar, nuevamente muchas gracias por participar en este foro de acá de Nicaragua. Y yo antes de la pausa comercial le hacía una pregunta. Usted mencionaba las elecciones del año 2020. ¿Cree usted que esta sea una estrategia política por parte del presidente Donald Trump para lograr la reelección este año 2020 en Estados Unidos? Es una interpretación que el tiempo lo ha que lograr, porque muchos analistas estadounidenses así lo señalan. Porque si esto fuera una maniobra ofensiva, digamos de dar un golpe, la ofensiva tiene que dar golpes sucesivos para lograr su objetivo. Si el objetivo era detener el programa nuclear y la niña, hasta el momento no lo ha logrado. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que perjudica Donald Trump o el gobierno americano con esta situación? Esa pregunta que tú me fortaleces, también se la hace una parte importante del establishment americano y del propio Congreso, porque se señala que el gobierno americano está abusando de sus atribuciones para el empleo de las fuerzas militares del exterior sin consulta al Congreso. El gobierno de Irán tiene algunos acercamientos con gobiernos como el de Nicaragua, el de Venezuela y otros gobiernos de la región. ¿Cree usted que esto pueda de alguna manera afectar a los gobiernos de América Latina que tienen relaciones con Irán? No, necesariamente. Creo que eso es parte de la batalla diplomática, más que nada. Pero creo que lo que más puede afectar a nosotros son los vaivenes económicos, porque el alza del precio del petróleo puede significar una tendencia a la inflación en aquellos países que no producimos petróleo, los países que compramos petróleo. Chile es parte de eso. Es el caso de Nicaragua, ¿quién? Sí, Nicaragua también es uno de los países que no produce petróleo. Correcto. Entonces, claro, si el precio del petróleo sube, sube todo. Sube el transporte, sube, en fin. Y eso está en placer. Quiero también consultarle. ¿Cree usted que viendo todo el escenario, todo el panorama que se está desarrollando entre estos países, podría haber una nueva opción de acuerdo o una nueva opción de proceso diplomático entre ambas naciones? Bueno, es posible. Depende de que no siga escalando el conflicto. Esto pareciera que está pasando. Los americanos han aguantado, o sea, hicieron superación. Turaníes, Teucuero, Sustach. También aquí están operando fuerzas mediatoras que obtienen el conflicto, en lo cual yo entraría principalmente a Europa. Porque Europa debería, no solo por el tema económico, sino también por un aumento de la migración. Cierro con la siguiente pregunta, señor Gaspar. ¿Qué panoramas logra visualizar usted para este año 2020 entre las relaciones de ambas naciones? Desgraciadamente creo que el panorama es de incertidumbre. Y por lo mismo creo que lo que corresponde a la mayoría de las naciones que no somos potencia y que no queremos resolver los problemas de cañonazo es que busquemos fórmulas civilizadas y conforme al derecho internacional para resolver los problemas. Muchísimas gracias, señor Gabriel Gaspar, por haber compartido con nosotros en esta ocasión acá en Puntos de Vista. Recibo muchos saludos de parte de Nicaragua. Gracias a usted y un cordial saludo a Nicaragua a través de su canal. Muchísimas gracias. Él era Gabriel Gaspar, quien es político de Chile y también es diplomático chileno. Muchísimas gracias a usted por siempre estar pendiente también de su programa Puntos de Vista. Antes de despedirme, quiero presentarles una entrevista curiosa que realizó nuestro periodista Jimmy Romero sobre los impuestos que el pueblo nicaragüense casi no paga en nuestro país. Así que nos encontramos con Julio Francisco Espinosa, el responsable de impuestos de la empresa Grand Thornton que tiene sede aquí en Nicaragua. Gracias por acompañarnos, Francisco, en el segmento de entrevista de NotiVoz. Si quisiera que nos explicaras un poco, iniciamos 2020, pero las personas empiezan tanto jurídicas o natural, tienen que pagar impuestos por diferentes razones. Uno de ellos es por temas de propiedad. ¿A partir de qué mes debe pagar este impuesto y cuál es el monto? Ok, muchas gracias primeramente, Jimmy, por esta oportunidad y por estar con nosotros aquí en nuestras oficinas de Grand Thornton. Y ya como bien menciona, tanto personas naturales y jurídicas, tenemos la obligación de pagar un impuesto conocido internacionalmente como impuesto de propiedad y aquí en Nicaragua como impuesto de bienes inmuebles. Elementos importantes del impuesto de bienes inmuebles grava, como su precepto lo dice, los bienes inmuebles que le incluyen edificios, plantaciones, terrenos y otros. Poseído en una fecha al 31 de diciembre, es decir, al 31 de diciembre de 2019, estos bienes inmuebles tienen que pagar una tarifa. Esta tarifa es del 1% sobre una base imponible determinada por la ley. Cuando se tiene que pagar esto, Jimmy, hay opciones que te da en este caso la ley y puede ser en un 50% a más tardar a finales de marzo y otro 50% a más tardar a finales de junio. Sin embargo, también la ley te da un beneficio y dice que si pagas el impuesto de bienes inmuebles el 100% a más tardar en marzo, obtenes un descuento del 10%, del cual no es sujeto a solicitud, sino que es un derecho que opera de oficio. Ante las municipalidades. Pero también hay que tener cuidado. Pagar extemporáneamente este impuesto de bienes inmuebles puede generarte sanciones. Verbo y gracias, una multa del 10%, perdiendo el beneficio. Existe la costumbre de que las personas naturales y jurídicas no pagan a tiempo sus impuestos, tienen retrasos tal vez de un año, dos años, hasta diez años. ¿Qué pasa? ¿Hay penalidad con ello? Típicamente ocurre en las personas naturales que no están inscritas o que no están formalizadas ante las autoridades fiscales. Nosotros conocemos de situaciones donde operan obligaciones de este impuesto hasta por más de cinco, incluso hasta diez años. Hay sanciones como una garantía por parte del Estado para recuperar sus impuestos. Estas sanciones involucran multas que van desde un 5 o 10% y cuando hay ocultación de información, incluso un 100% del impuesto. Adicionalmente a esta información, es importante que el contribuyente conozca parte de sus derechos. También es un tema conocido como la prescripción. ¿Qué es prescripción? ¿Cómo opera fiscalmente o específicamente en materia municipal? Es un derecho que nos da la ley de no estar obligado al pago cuando por la ausencia de parte de la municipalidad de requerir o exigir el cobro del impuesto en los plazos establecidos por la ley, me deslinda de su obligación. El plazo que establece la ley para la prescripción es de dos años. Sin embargo, quería comentarte que hoy por hoy nosotros conocemos que esta práctica de este derecho, que no opera de oficio, sino que tiene que ser invocado por el contribuyente, sea persona natural o jurídica, no está siendo considerado por la municipalidad. No quisiera tratar otro asunto, pero puede ser por el entendimiento o el criterio que tenga la municipalidad. Sin embargo, es un derecho que le da la ley. ¿El pago del impuesto de bienes inmuebles tiene alguna tarifa específica o depende del valor de la propiedad? ¿Y si hay un precio diferenciado entre los departamentos, los municipios y las ciudades? La tarifa del impuesto es la misma para todos los contribuyentes. Un 1% sobre el valor del bien inmueble. En este caso, una de las bases con orden de prelación, o sea, primero ocurre esto, es el valor catastral que te emiten las alcaldías, el cual está basado en tablas y valores autorizados por Catastro Nacional incluso. Pero ¿qué sucede en este punto? Que estas tablas y valores no siempre están siendo informadas al público de manera tal que no podemos conocer la veracidad o no de la información que nos están proporcionando. Dicho lo anterior, estas tablas tienden a referir diferentes valores catastrales según la posición geográfica donde esté el bien inmueble. Con esto te estoy diciendo que el valor de una propiedad en un residencial posiblemente va a ser mayor al valor de una propiedad en el sector rural. Hay otro pago de impuestos que también se deja por detrás o de alguna manera las personas naturales no tienden a pagarlo mensualmente, que es el pago de impuestos por basura. Comentanos en qué consiste esto y si hay también penalidades. Correcto. A diferencia del impuesto de bienes inmuebles, el cobro que hace la municipalidad por la recolección de la basura se configura como una tasa, no tanto como un impuesto, porque la tasa representa un servicio o una actividad del Estado, a diferencia del impuesto, donde no existe esto. Sin embargo, también esto es una omisión por parte, en su mayoría, de personas naturales que reciben el servicio, ¿verdad?, o está a disposición el servicio, pero no cumplen con su obligación tributaria de cara a la municipalidad. De igual manera, hay sanciones por multa accesoria al no cumplimiento de esta obligación. Ya para ir finalizando esta entrevista, ¿otro impuesto que las personas deben de pagar es por hacer uso o modificar las cunetas que existen en los diferentes residenciales, barrios o colonias? Así es. Recordemos que los impuestos son de interés público y un elemento característico de ello es su coercitividad y la obligatoriedad. ¿Qué significa esto? Que independientemente, porque se nos han hecho consultas sobre por qué tengo que pagar si es algo de mi propiedad. Ejemplo es lo que menciona Bollimi, el tema de la cuneta. La ley te obliga a que si realizas acondicionamiento o mejoras en las cunetas para el aparcamiento de vehículos, por ejemplo, debes pagar una tasa también a la municipalidad, la cual está medida o está basada de acuerdo a los metros lineales ocupados. Entonces, muy importante. Y no quería dejar de tocar también otro impuesto para finalizar, otra tasa para finalizar, que es el tema del impuesto de rodamiento. Es típico que olvidemos pagar el impuesto por rodamiento, que es el sticker que se le ponen a los vehículos, ¿verdad? Y no necesariamente vehículos, pueden ser motos, vehículos, furgones, etc. Normalmente las personas están llegando y obtienen un estado de cuenta grandísimo, ¿verdad? Entonces, tenemos como una recomendación de cambiar esa cultura del no pago de impuestos con el propósito de evitar sanciones y con el propósito actual que está enfocado a la municipalidad de estar llevando ya sea a la DIRAC o a un juicio administrativo a los contribuyentes por el no cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Muchas gracias por toda esta información que nos has brindado y, por supuesto, ahora esperamos de que las personas y nuestros amigos televidentes que nos están viendo tomen nota y recapaciten para poder pagar los impuestos que la municipalidad cada año o mensualmente les atribuye como parte de las recaudaciones que ellos tienen que hacer. Así cerramos esta nueva edición de Puntos de Vista con temas de coyuntura nacional. Con mucho gusto les ha acompañado Elizabeth Reyes. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como VozTV y en www.voztv.com.ni. Además, ahora puede descargar la aplicación desde la Play Store y desde la App Store, así que usted puede estar en mayor interacción con todos nosotros. Le despido con mucho gusto. Les esperamos acá en la siguiente edición. ¡Gracias!